Tú recordarás en charlas anteriores que hemos tenido que nuestro principal temor era el llamado error de cálculo, es decir, que nos han llevado nuevamente a la dinámica de la Guerra Fría, es decir, nos han regresado antes del año 1991 y se habla nuevamente de que un enfrentamiento directo entre las grandes potencias, entre los países que tienen armamento nuclear podría arrastrarnos a una guerra, a una guerra mundial, a la Tercera Guerra Mundial, en los términos convencionales que desencadenaría justamente en una guerra nuclear por la capacidad de autodestrucción que tienen los países. Bueno, sin embargo, recientemente, recientemente Jeffrey Sachs, un analista, profesor de la Universidad de Columbia, egresado de la Universidad de Harvard, que fue también consultor en varias ocasiones de personajes como Ban Ki-moon, Kofi Yannan o de Antonio Guterres allá en las Naciones Unidas, muy, muy respetado en Estados Unidos, decía Rusia no va a perder esta guerra de ninguna manera, porque si perdiera la guerra convencional, Rusia escalaría a una guerra nuclear, no es gratis y no es casual que haya movilizado 1.600 cabezas nucleares a Bielorrusia y no está, no están, digamos, especulando, porque aunque si bien decía Jeffrey Sachs, hay muchos halcones en el ejército de Rusia desesperados, porque Vladimir Putin ha sido bastante mesurado y bastante paciente y bastante prudente y a los halcones, tú sabes que a los halcones les gusta la sangre, los halcones ya querrían arrasar con todo en Ucrania y si se puede arrasar también en Europa, Putin ha sido mesurado y ha tenido la paciencia para observar las respuestas en Europa. ¿Por qué comento esto? Porque entonces decía Jeffrey Sachs, no creo que si Putin pierde la guerra convencional, porque no es nada más Rusia contra Ucrania, si no es especialmente los 31 países de la OTAN, más algunos de la Unión Europea que no forman parte de la OTAN, contra Rusia y además Occidente, tratando de coercionar a otros países fuera de las áreas geográficas del Occidente, para que también le bloqueen el camino a Rusia. Sin embargo, dice Jeffrey Sachs, Rusia, no creo que cuando ya esté cercado en el Donbass diga, ok, nos hemos equivocado, nos regresamos a Moscú. No, por el contrario, dice, haría uso de las armas, de las armas, por lo menos armas tácticas nucleares. Y entonces, una persona en mi canal me pregunta, oye profesor, ahora están hipotetizando con Jeffrey Sachs, ¿qué pasaría si Rusia pierde la guerra convencional? Ah, porque uno de los temas que decía este analista era que para Rusia, lo fuera o no, objetivamente hablando, pero para Rusia el tema es existencial, dice, no es un sueño de Pedro el Grande, de reconstruir el gran imperio ruso, no es un tema de grandilocuencia, no es un tema de colonizar el estilo occidental, es un tema existencial, y cuando se juega en la percepción de un sujeto colectivo como Rusia, la idea de que si falla, se puede desmoronar el resto de repúblicas que componen a Rusia, dice, pues Rusia lo está haciendo, lo haría de manera directa, porque esto es un tema existencial, lo sea o no para el resto, se le aprueba de que, o el hecho de que haya, literal, pasado por un proceso legislativo, Ezequiel, en donde por ley, pasando por la Duma, por el Senado, y por la misma firma del presidente, haya dicho, estas cuatro provincias ya son nuestras, y ahora no somos los invasores, somos los defensores de esta propiedad, te da la idea de que llegaron para quedarse, pero entonces me pregunta uno de los, pues de las audiencias, de los alumnos digitales de nuestro canal, oye profesor, pero ustedes lo están planteando únicamente, ¿qué pasaría si Rusia pierde la guerra convencional? A la inversa, también debería plantearse esa misma pregunta, ¿qué pasaría si Occidente pierde la guerra convencional? Porque están echando toda la carne al asador, más de 170 mil millones de dólares, reconoce el gobierno de Estados Unidos, ha transferido, teniendo tantos problemas de pobreza, tantos problemas de desigualdad, tantos problemas de desigualdad, tantos problemas con la seguridad, con la salubridad en ese país, 170 mil millones de dólares invertidos en Ucrania, presionando a tope a Ucrania, para que literalmente, como lo hemos dicho también en nuestras reflexiones, caiga la última gota de sangre del último soldado ucraniano, pero además, también presionando a Europa, para que Europa saque también sus reservas estratégicas de armamento. ¿Qué pasaría entonces, la pregunta invertida, si Occidente pierde la guerra en Ucrania? Y entonces yo veía, para serte sincero Ezequiel, yo veía lejos esa posibilidad de que en Occidente se pensara en una opción nuclear, o se pensara en escalar aún más, a pesar de que, te lo pongo así, de que ya han rebasado todas las líneas rojas, y de que si Vladimir Putin tuviera marcatextos de color rojo para dibujar todas las líneas rojas que se han rebasado, podría se hubiera acabado toda una caja de marcadores de línea roja. Bueno, el tema acá, digamos, el planteamiento, el cuestionamiento, es que ya no solo es hipotético, recientemente, el senador Lindsey Graham, al que yo en adelante me referiré como Drácula Graham, senador republicano, que quiere sangre, y quiere sangre Ezequiel, y no solamente quiere sangre estadounidense, no solamente quiere sangre ucraniana, quiere sangre mexicana, quiere sangre canadiense, quiere sangre europea, quiere sangre el tipo, porque está subvencionado por la industria del armamento, y porque, y esto es de alarma máxima, y es que acaba de patrocinar, junto con un senador demócrata, un proyecto de ley, que se va a someter en la Comisión de Asuntos Exteriores y de Defensa en Estados Unidos, en el Senado, se va a someter justamente a su evaluación, para determinar, bajo qué causales le podrían declarar una guerra directa a Rusia, ya sin poner de pretexto a Ucrania, dicen, si afectan las centrales a Porille, guerra contra Rusia, si afectan los intereses de Estados Unidos, tú sabes que ahora, los grandes terratenientes en Ucrania, son empresas de origen estadounidense, guerra directa contra Rusia, y la pregunta es, a este señor, el INSEE, alias el Drácula Graham, no le pasa por la mente, que atacar directamente a Rusia, desencadenaría una guerra nuclear, seguramente sí, pero como no son ellos, ni sus hijos, los quienes van a pelear las guerras, entonces se les hace fácil, empezar a promover, empezar a poner la vara cada vez más alta, como ahora lo ha hecho el Reino Unido, en este caso, promoviendo esta ley, en donde abiertamente, se quedan, se apropian, se roban, como aves de rapiña, que son en el mundo anglosajón, los recursos de Rusia, para destinarlo, dicen, solo los liberaremos, para la reconstrucción de Ucrania, y de esa manera, haremos que Rusia pague la destrucción de Ucrania, sin embargo, dicen, cuando Rusia, quiera negociar con nosotros, la única opción que tiene, para negociar con nosotros, es que acepte, que este dinero se va para la reconstrucción, de tal suerte pues, que es una negociación, que no es negociación, y cuando se habla, siquiera de un poco de paz, es la paz que Selensky diga, pero en realidad, ni siquiera es la paz que Selensky diga, es la paz, que en Washington, particularmente en Washington, se acepte y se diga, y ellos dicen, pues, si no regresan Crimea, si no regresan los cuatro, o Blas, que Rusia ya se anexó, no va a haber paz, y Putin ya lo había dicho, no sé si recuerdas esta visita, tantito antes, de que empezara la guerra, la invasión del 22, de febrero, perdón, del 24 de febrero de 2022, cuando va Emmanuel Macron, a decirle que pare con todo esto, y Putin dice, bueno, es que si ustedes, insisten en recuperar Crimea, van a arrastrar a toda Europa, a una guerra en contra de Rusia, y aunque haya asimetría de capacidades materiales, no habrá ganadores de esa guerra, y si me recuerdo lo que decía Stephen Cohen, este analista de geopolítico, que Rusia generalmente no empieza las guerras, pero sí las termina, y que territorio que agarra, difícilmente lo pierde, pues están configurando Ezequiel, para responder a tu pregunta, todos los escenarios, que hace año y medio, parecían impensables, parecían solamente hipotéticos, por la miopía, de llevarte la autodestrucción, pero ahora con esto que han hecho, en Estados Unidos, en el Senado, estos republicanos, que quieren guerra con México, abiertamente, queriendo meter al ejército acá, ahora dicen, si Rusia hace un error de cálculo, pues entonces ya es un ataque directo, de todos los miembros de la OTAN, en contra de Rusia, la central de Zaporilla, y los intereses, los intereses estadounidenses, en ese país, pero imagínate, o sea, estamos hablando de ese país, que está en la frontera, de Rusia, dicho de otra manera, para terminar con esta reflexión, provocar, de todas, todas, Ezequiel. Sí, participo completamente de tu preocupación, Jesús. El otro día, el domingo pasado, deliberábamos en el canal, junto a Fernando Moragón, con quien, por cierto, mañana vamos a, pasado mañana, domingo, vamos a realizar una charla también, deliberábamos sobre la publicación de un artículo publicado por uno de los estrategas rusos más inteligentes y más, con mayor llegada al Kremlin, Sergey Karaganov, quien, un tipo pensante, no uno de los locos, de los halcones delirantes estadounidenses, de esos locos republicanos y demócratas, quienes realizan llamados a la guerra permanentemente, sin ningún sentido, o patrocinados por el sector armamentístico, sino un geoestratega con llegada al Kremlin, ex asesor de de Shelsin, asesor de Lavrov, asesor de Putin, y él realizaba un análisis, en ese paper realiza un análisis respecto a la posibilidad de una victoria rusa, sí, o bien una victoria rusa a partir de la conquista total de los cuatro, de las cuatro provincias en cuestión, de las cuatro oblas en cuestión, o incluso de la toma de el sur de Ucrania también, para generar un corredor hacia la zona de Moldavia, también con presencia rusa. Y él remachaba que a pesar de una victoria rusa, el conflicto no desaparecería y que generaría para Rusia un sangrado permanente cuando Rusia debería redireccionar sus energías desde el Atlántico hacia el Pacífico por el surgimiento de China, de la India, este mundo nuevo. Hasta ahí su análisis, el cual tanto Fernando como yo acompañábamos un análisis muy fundamental, muy fundamentado, pero a partir de ahí comenzaba su propuesta y como propuesta está ya presentando la idea de reactivar el temor nuclear, así lo llama él, de generar una escalada nuclear e incluso con la posibilidad de ataques nucleares. Con lo cual este pedido de analistas occidentales quienes machacan debería desaparecer Putin y para que eso determine el fin de la guerra, en realidad por suerte hasta el momento Putin aparece calmado, sosegado, con la cabeza fría, porque muchos sectores dentro de Rusia y ya no son los sectores de vamos a llamarlos loquitos sueltos o de personas con intereses en el ascenso político por ejemplo el líder de Wagner quienes aparecen en disputas internas de política y entonces llaman a una línea más dura sino intelectuales y geostrategas rusos de muchísimo renombre muy inteligentes ya comienzan a presentar la idea de que la única forma de resolución del conflicto aparece en un enfrentamiento nuclear. Esto ya frente a lo que vos muy bien remachás la existencia de un montón de locos en Estados Unidos llamando también a más sangre más guerra. Aparecemos en una situación preocupante Jesús efectivamente. A mí me parece mi querido Ezequiel que estos halcones que ahora están tomando decisiones en Estados Unidos mal entendieron y mal interpretaron a este célebre teórico internacionalista también pues es un pilar de la ciencia política en Estados Unidos ex profesor de Harvard Kenneth Wolves padre del realismo estructural o neorrealismo que sostenía en los años ochenta de hecho fue premiado fue premiado justamente por decir algo que iba en contra de la corriente de la corriente de aquella época que todo mundo hablaba condenaba el que proliferara lo nuclear en el mundo y Kenneth Wolves decía que por el contrario en los años ochenta entre el ochenta y uno y el ochenta y cuatro y publicó al respecto por qué lo decía decía él que la disuasión nuclear finalmente había evitado una guerra tan sangrienta tan salvaje y tan mortal como la segunda guerra mundial porque las potencias ya no se enrolaban en grandes o en guerras grandilocuentes directamente porque ya la capacidad de autodestrucción de la humanidad gracias a la tecnología desarrollada para la muerte para la necropolítica había espantado incluso a las mismas élites que no se querían arriesgar a un error de cálculo muchos lo criticaron pero a gran a grandes rasgos decía los países que no tienen armas nucleares se ven tentados y cuando entran difícilmente pueden salir a entrar a guerras o a involucrarse en guerras de desgaste que suelen ser prolongadas que suelen ser muy costosas económica política y moralmente y finalmente al final a final de cuentas quiero decir no logran cumplir todos los objetivos entonces hay que tener claras dos cosas mientras Europa porque me queda claro que en todos los escenarios Europa es la que pierde y ahorita me voy a referir al tema de la disputa por el liderazgo de la OTAN mientras Europa siga accediendo incondicionalmente a todas las órdenes que les dé el gobierno de Estados Unidos Europa pierde en todos los escenarios porque tanto Reino Unido como Estados Unidos y Canadá ven a Europa como un jugador de segundo orden si se desata una guerra tú y yo lo sabemos los primeros que van a perder son los países europeos los geográficamente más cercanos y los que tienen el liderazgo en este caso de las decisiones europeas particularmente Alemania ese de cajón se va y después Francia probablemente Italia y España después son los que están corriendo con el desgaste económico más fuerte sin embargo son los que menos participarían de un beneficio económico en el digamos en el tema de las licitaciones para la reconstrucción de Ucrania que suele ser pues que suele ser bastante rígido porque ahí Estados Unidos lo hemos visto en Afganistán lo hemos visto en Libia lo hemos visto en Siria particularmente lo vimos también en Irak las constructoras las grandes licitadoras son las estadounidenses las que se llaman los jugosos contratos de la reconstrucción y también de la reingeniería institucional de los países dañados por las guerras entonces no le veo negocio por ningún lado pero lo que sí queda demostrado que en una guerra en donde hay posiciones maximalistas en donde las dos partes enfrentadas quieren ganarlo todo solo se exponen a que se prolonguen todavía más a que se alejen los objetivos por los que dicen luchar y a que pues terminen las sociedades de los pueblos que están participando en estas guerras queden rotas y marcadas por la violencia durante generaciones y ahí también tenemos bastantes ejemplos al respecto y una cosa más mientras Europa siga invirtiendo en una guerra mandando armamento viejo mandando ropa vieja mandando dinero que no necesariamente sea suficiente Ezequiel para darle la vuelta a la tortilla es decir para que la inercia de una segura victoria rusa sea diferente y que se convierta en una probable victoria ucraniana mientras no se dé ese apoyo masivo lo único que están prolongando y programando es la derrota catastrófica y sangrienta de Ucrania sacrificando digamos al pueblo ucraniano pero también económicamente hay una sangría en Europa que en el intento de subdesarrollar a Rusia están desarrollando a sus propios pueblos es algo que también hemos venido diciendo pero por eso era lo que proponía este señor Kenneth Walls decía en la medida que las armas nucleares juegan un papel liso asigo las potencias no se atreven a escalar tanto pero el gran riesgo es que las guerras sean de menor intensidad pero de mayor duración y por lo tanto de mayor desgaste en el mediano y largo plazo y es justamente lo que hemos estado analizando en el caso de Rusia lo que sí me queda claro es aquí en el momento que uno de los dos bandos dispare un arma nuclear aunque sea táctica aunque sea con un enfoque muy particular geográfico ahí nos jodemos todos